Yo le iba a grabar pero en baja calidad, y ella me dijo que no, que no está, es una maldita loca, una ratatá, ella lo que quiere es que la ponga en 4K. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. Estoy cobrando por party más de 70k, tiene que beberte mami, tú te chinasca, si tu mujer se pasa conmigo la mamaca por este loco, las mujeres botan más guas que la K. Llegaron los people, recogen los chihuahuas, yo mandé pa'l Cristo Redentor, es una guagua. Cada vez que freno, demasiado piquete manín, se me fue en los frenos. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. Las mujeres aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K. No te voy a mentir, fíjate lo que sea, te lo voy a conseguir, llame a Gil Gil Gil, no te voy a mentir, que tú quieres hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir. Si tú quieres cuartos lléname muy, pégate pa' la pared que quiero darte como voy. Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis, ahorita las patas con un chapita de Pepsi. Oh my God, bienvenida al mundo fácil, gracias a Dios mío porque corona una lasis. Yo le quiero dar en 4K, yo le quiero dar en 4K. En diamantes son 200K, no tuve que insistirles, una bella casa, el novio se me pega, pa'l tengo una calle abajo con la amiga. Y las puse en 8K, como no me llegan pues me tiran, igual que la mujer tuya que también me tira. Ese tigre se ve de mentira, yo facturo más que tú y eso sí no es mentira. Si no es de TV que no llame, si no tiene una mansión como ella que no llame, si tienen deuda que no llame, si no tienen carro con motor atrás tampoco llame. Llame, 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 llame. Hasta los jóvenes los celulares, aquí son Louis Vuitton, todo lo que me pongo es caro, turu loco trono. Supreme, Billy, plane, J Vench, Louis Vuitton, el corre corre que se muere el motín. Le paren el boletín en la noche, murió fulano. No te pases con el loco, es demasiado bacano. La tiro de media cancha y como quiera vale. Yo no sé qué hora es mi reloj, pero sé cuánto vale. Yo soy un negociante que en Alaka vende hielo. Cuando me muera, guapo, no en mi mente en el cielo. Tú dices que soy agentao, porque lo que tengo es propio, no he rentao. Millonario de repente, trabajando legal, me busco más que el presidente. Tranquilo, no le de mentes, yo soy el mejor. Lampablemente. Porque es verdad que yo no los escucho. Me compré una mansión y ni la uso. Me busco más que tú y de lejos se ve que es mucho. Tienes un millón emprendidos, son los que vengan rusos. Yo vivo en un avión, manito, no te sofoques. Me tiran balas locas y de balas yo tengo un lote. Con nadie yo cojo trote. Tú mandaste a ser tu mujer pa' que yo te la toque. Hay que darme banda y que lo que, que, que. Tu mujer me llama pa' que yo le dé, dé, dé. Conmigo no te quille, manito, que es fuego. Si ella te la pega, yo no sé si. Háblame Alfa, dile que ya no es fuego, es lava. Yo porí los dos y la cotona no se acaba. Le voy a dar a tu mujer hasta que se le borre. Nosotros somos el verdadero corre y corre. Música Música A, 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 a Dame, 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 dame Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Báilame en el tubo, báilame en el tubo Maduro Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo Ustedes no usan eso Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Yo te doy lo que tú quieras, báilame en el tubo Trépate en el tubo, a ti te gusta duro, te gusta suave Por el frente y por el culo, en tu boquilla culo Baby, ya tú sabes cómo lo hago Pide lo que tú quieras, que yo lo pago Te empiezo a tocar y se te formul hago Tráeme la botella, aquí no compramos trago Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga la leche Se me salga, 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 salga la leche se me salga Salga, 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 salga la leche se me salga No me caiga atrás Que te va a quedar loco No me caiga atrás Que te va a quedar loco DJ Julia A los del macuco le poseo A los del macuco le poseo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Siéntate en ese dedo Cuando yo llego tienen que hacer la fila La Nike, la Jordan, la Gucci y la Adidas Pa' que tú me estás llamando Tú no estabas hablando y ahora estás mamando Viajando el mundo representando Lo dejé en el patio porque se están matando Bye, bye, hablamos otro día Yo el que me busco dos millones todos los días Ni son el futuro pero vivo el día a día Por mis hijos me despierto trabajar yo todos los días Pero pobrecito dime tú quién lo diría Que con papeles de dos mil yo me limpiaría No, 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 no se va a quedar loco, a los demás cocos le poseeo, a los demás cocos le poseeo. Siéntate en ese dedo, siéntate en ese dedo, siéntate en ese dedo. Siéntate, 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 siéntate. Música Tiene que moverlo, velo, tú sabes moverlo, velo Cuando ella lo baila, baila, tú tienes que verlo, velo Se compra jipeta, apartamento y no trabaja Ella es demasiado linda, está nueva de caja Le gustan los problemas, la jupi y la patilla Pero un palomo manito ya te lleva a milla Tú estás claro que el alfa se respeta Abre la boca y asomple mi trompeta Mueve la cadera 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 De Jesús lo que era Yo soy el crazy la pampara nueva El marido tuyo conmigo te cela Pero yo ando trucho por ti hasta que tú me lo muerdas Tú eres de los mini, te conoces guerrera Terela que da la pampara con la cadera Terela que da la pampara con la cadera Yo arriba Y tú abajo Yo arriba Y tú abajo Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Cha 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 Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vamos para Singapur La vida en Singapur es más bacana Andamos de calcio y sin ropa como me da la gana Tengo 10 mujeres de tropajo Que tienen un culo y nada más hay que levantarle el taparrabo Grito va el color Prendí una fogata Llegaron los indios Y prendí en la mata Pila de mujeres, vámonos con una matata Lo cuarto que tengo me lo arranca de la mata Dándola para yo no tengo nada atao El debo en el gatillo te lo voy a dejar pisajo Tú estás claro que yo no mato pecao Tengo un culo como un robo a la gallina imbobinao Vente mami chula que te voy a dar un culo El tanque de gasolina ya lo tengo No pregunte si es para el norte o es para el sur Porque para donde vamos es para Singapur Me gustan las mujeres guatemalas Yo conozco una que se mueve en la cama como una mala También tengo cuatro americanas Que las tengo para hacer los papeles Para chapear y para pelar La toga y doga y doga Llegan los perros Regalando leche como los becerros Mi abuela me dijo que nadie muere motón Yo con ella en Singapur y con la mano Pajapón Sin momenta me embarco tampoco en avión Solo con la mano Pajapón Sin momenta me embarco tampoco en avión Solo con la mano Pajapón Vamos para Singapur Vamos para Singapur Vente mami chula que te voy a dar un tul El tanque siempre yo lo tengo full Full, full Vámonos pa'l tul, tul Se hace la difícil pero yo siempre le gano Tú vas o tú vienes Ella siempre me dice vamos Saben que somos nosotros a la que salgamos El que se meta mono pues del palo lo tumbamos La que quiera aprender que me haga señales de humo Yo con estos palomos no me uno Si quiero hacer un coro a to' los cueros los reúno En la selva de cemento to' esa gente son de uno Estoy sonando en to' los barrios la favela y las comunas Llego solo pero mínimo me voy con una Este tigueraje lo tengo desde la cuna Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Ey Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Ey Young Kings baby Ustedes tienen que usar Viagra como José Luis el Puma Saben que yo estoy produciendo como Chael Me cogió confianza ahora me dice Michael Pero lo que quiere es ser la cartera Chanel Mami tú sabías lo que vamos si llegamos al chalet Singapur 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 Vamos para Singapur 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 Oye Vamos para Singapur Ven mami chula que te guarde un tour El tanque siempre yo lo tengo full 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 Vámonos pa'l tour tour Singapur mami in the pool Quédate si te doy un pull No salimos si la cartera no está full Como red tú le pongo a ver el cielo azul Subimos niveles No somos regalos y andamos forrados de papeles Yo sé que les duele Que tienen que verme soy como la tele Mami no me hagas preguntas soy como tu perfume siempre te lo juntas Ahora te dice la difunta Porque mueres siempre que conmigo te juntas Mami no me hagas preguntas VAMOS POR ASIÓN LLEVAN LOS RAPO TING LLEVAN LOS RAPO TING LLEVAN LOS RAPO TING LLEVAN LOS RAPO TING LLLEVAN LOS RAPO TING el cuello arropao que tengo hasta arriba, el cuello arropao que tengo hasta arriba, voy palaca y no me da frío. Si estás escuchando al DJ favorito de Colombia, DJ Julián. ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? ¿Cómo entiende? Fuck you. Tú no entiendes. 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 Coronado, 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 coronado. No, Cora. Tú sabes cuántos roles a mí me dan la hora. Yo te llamo ahora. Que tengo un ser pa' los cueros y otro pa' la señora. Que coronaste y te cuentas. Tengo tres contables pa' una sola cuenta. Vestido negro en todas las fiestas. Yo fuera Michael Jackson, si estos fueran los ochenta. Los llamantes que yo tengo son las lámparas. Tengo un feeling más prendido que la pampara. Los billetes verdes, flow la máscara. Si te falta salsa, soy la tártara. Se me pe, se me pe, se me pegan todos. El camino a mi cama, la alfombra roja. Me robé a tu baby, desaloja. Yo le di en Hawaii, gritaba aloja. Coronao, 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 coronao,vidao, coronao, 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 coronao. Yo soy un extraterrestre, el mejor desde Santo Domingo. Del planeta a Marte me mandaron pal'homingo. En el 2020 cante bingo. Porque coroné con 10 millones que le quitamos a los gringos La paparan para el abusador Lo único que me falta en el garaje es un platillo colador Todo lo que se mete en mi camino se derriba A mí me disparan como un coberto, voy pa' arriba Fuck you, tú no entiendes 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 Coronao, coronao como un narcotraficante Pa' las mujeres dulces, pa' los tigres picantes Y a mí no me preguntes, yo no tengo que explicarte Al que me falta meter, lo cazan al instante Andamos ruleta rusa en la casa, falta más Llámala con él, dile que ya llegó la vaina A los detectores le apagamos la alarma Si voy pa' la disco, tienen que pasar la arma a la maleta Y los bultos, espéchale dicho A los demás lo trato como si fuera un dicho Ustedes inquilinos, yo dueño de edificios Nosotros andamos en cuartos, por cuero no me oficio Tú eres una manogra, y si nada logra Es porque te consume la maldita demagoya La cartera Louis Vuitton y la mochila Goyal Duele, bicho, estás escuchando la paranoia Estábamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Estábamos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina, que llegó la avioneta Coronao DJ Julius Tengo una nota de oregano, poleo, fumo, telas de araña, saca carguineo, parruco, me di una de abeja que tanto, y si me puse como del tamaño un kitipo, ojo, ojo, que lo me tortero, yo disparo con chiquete, nunca por gotero, no existe ninguno con manijo ni con torra, dame hilo de impecate, no sigas borra, uno me quería llegadito en el veinticucho, y te destiras lo cambio, manito lo explotó, tú tienes que verlo, manito pa' que me crea, lo que me tira está en el crá, tu camino a crear, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, pa' ti y blanco cama pa' que viva arrebatado, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, pa' ti y blanco cama pa' que viva arrebatado. El dinero jala dinero y tu cadena jala rayo, lo contrató multimillonario y yo lo rayo, lo diamante blanco como la mazucamba, la piedra en la medalla del tamaño de una gamba. Tamo activo, con preservativo, tu nama me da la luz y los tigueres lo activo, lo que yo tengo fue su down, no es de gratis, lo que yo tengo fue su down, no es de gratis, lo que yo tengo fue su down, no es de gratis, lo que yo tengo fue su down, no es de gratis, y un Suzuki pasamos por un Bugatti. Yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, yo tengo la vaina que todo el tiempo te ha gustado, tengo un bojo a cuarto que no se me quita, tengo un bojo a cuarto que no se me quita, tengo un bojo a cuarto que no se me quita, tengo un bojo a cuarto que no se me quita, tengo un bojo a cuarto que no se me quita. Yo no tengo autoestima, yo tengo un avión estima, demasiada cotorra, walk eliendo el alfa rima, el dueño de la calle lo con tenis de la esquina, me estoy buscando Tokio pa' que me la ponga en China, traila, yo tengo lo que a ella le gusta, controlo como Juan Ubiere, el dueño de la ruta, muchacha y esa tu tumba en el pantalón, tu tienes la cuela como Cristóbal Colón. Epi, 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 Maguila. Epi, 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 Maguila. Epi, 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 Maguila. Eeeh, 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 E Un abuso, 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 los abuso que tengo en el movimiento cuáles son los que están pegados que yo no lo siento en la nave que yo ando para ti no hay asiento cuando subo una tarima y quédame doscientos tú no te des tiempo o yo lo siento a la novia tuya se ven y para ti se miento ten cuidado si tú vete la pata que yo estoy pegado como una garrapata cada día que pasa efectivo yo tengo más la mujer es hincha para que la mantenga su mamá yo no he cambiado soy el mismo chamaquito lo que pasa es que voy por 50 melones y pico yo no he cambiado soy el mismo chamaquito yo no he cambiado soy el el último chamaquito yo no he cambiado soy el último chamaquito lo que pase es que voy por 50 melones y pico mi mamá me dijo que me va da pau pau Mi mama me dijo que me va a dar pau. ¡Pau, pao, pao, pao! equal mama, miro mama dijo que me vababababab proportion porque tengo, porque porque tengo, porque porque tengo, porque porque tengo, porque porque tengo . Rap gathered the Chagrations. Mamma dijo que me iba ba ba baut pao porque por que tengo todos los de junquemau! Porque mamma dijo que me baa baut pao, porque por que tengo todos los de enojse laugh aw paw 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 pao, pao pao para. Por que por que tengo to' lo veo que ma'o Yo no fumo pero me pongo más loco que quien sea Tengo una ametralladora que se te vacía Cada vez te mato ya me mueve la batea Se la picho huevito y ninguno la batean Este coquítate uno va jode conmigo Pácame mi cuarto que yo no tengo amigos Yo soy el mejor en esta vaina te lo digo Y te doy la vaina de tallar y no la ligo Me trepea cuando doy el corte con chacal Con la mazucamba no me gusta trabajar Puta como medio loco que tú consumes La mercancía es pa' venderla no te la fumes To' callao' no damos detalles DJ Julián Y que la calle bota fuego , fuego Fuego, Fuego Fuego, fuego, allá, allá, fuego, fuego Y que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, allá, fuego, fuego Al diente calienta, 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 al diente calienta A mi no me compares que yo tengo pa' comprar la competencia Yo fui mi movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los pinta de la vera y como quiera se quiere queda pegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire el alba no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos y las mujeres me lo lamen como la paleta el chavo Hasta los demagogos me dan palo, tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes De que la calle bota fuego, fuego Valla, vaya, fuego Juanja, fuego Fuego, fuegoства Fuego, fuego al diente, calienta el diente, calienta el diente, calienta el diente, calien el diente, calienta 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 La calle está en fuego que yo no te queme Ti ó quieren ser yo, quieren mi ADN De ellos su leyenda y todavía un nene Ellas no te mienzo, y menos si se vagit Si el platos se quedaron, como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Qué puta felicidad Hoy a todas se le da Toca yao, no damos detalle Tu baby llamó pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñetar es tú? Tiene un demaca, tiene un demaca Tiene un demaca que es Kikoku Y que en la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Y que en la calle bota fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Yo parezco una correa Porque doy fuetazo La gente me dice en Alfa Bárbara Sasazo Yo soy un Jordan, tú vienes siendo Puma Tiene pejita, te llevo el toro con tu Tuma El que no amaga Tú me vas a valor y la de tu casa no la paga En el movimiento soy el más completo Mi fe no mueve montaña, el país completo Al lado de mí tú no respiras Cuando compro un carro como todo atrás, usted me tira Yo soy el hombre que tu mujer ama Y jugando bolita, tú eres el que mama Yo he matado, pile perrabuela Para llegar a 100 millones, nada más me falta una tingola Lo mío llega por el muelle Por eso estoy fuerte como Popeye Tengo tigres, que si te pasas tú te dan tus reyes No habito lo mismo culo que Teodoro Reyes Tú lo que quieres es que esta patana te atropelle Tú soy millonario y canto como José Reyes A la hora que este pajarito he llegado lejos Las familias de mis papás son de marmoleos Yo vivo la vida como venga no me quejo Y tengo la cabeza así pelando como un ovejo Tú soy el que todas las mujeres es la Cosme Mi boca ha visto más vulva que la Derika Cosme Estoy en la ramada con mi familia amada Esperándote como la Nisa en la alpada Tú no eres un demagogo Tú rompiste el record Tú eres la sílaba completa Tú eres un demagaje chico Tú eres tú eres un demagaje chico Tú eres tú eres un demagaje chico Qué, 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 qué Que los padres me los proteja y que el hijo los bendiga Aquí se hace lo que yo diga Pero bueno, pero esto es otra liga Quítate, no siga Me arrocan y salen palomis Los bacanísimos, el esbori con domis Ya todos esos culos yo me los comí Y él es tu dueño sin condoni Me arroquenme a ser ganador Que tengo sin batería y le rompimos el cargador Tengo el hielo, trabajan de productor Pero tranquilo, Jesucristo es mi manejador La baby dijo que no trae ropa interior Que le duele pero le gusta el dolor Louis V, Prada, Gucci, Cristian Dior Dime en qué sé y en qué color Y yo te lo compro Pero dale, baila como Trump La compro en la rom No te ferro el amo, no te rockes con red, tron y foam Toron de Macaque, Kikoku Toron de Macaque, Kikoku Toron de Macaque, Kikoku Toron de Macaque, Kikoku Píde a los que tú quieras que yo te lo doy, te lo doy, te lo doy, te lo doy Y si tú me pides un avión te lo compro, te lo compro Quieres me irte que te lo todo llene, esa no te lo doy, te lo doy, te lo doy Tú se lo mereces, se ha chabado bien, lo único que quiero es que... Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo Pusiste una perla, no eres buen amante, yo tengo la punta, forra con diamante, le pongo mi micrófono en la boca pa' que cante, que vivan los que tienen la trompa como elefante. Yo estoy pegao, yo no digo torra, tu priven fina te mando pa' la porra, en los palomos como esto que ya le cobran, a mi me lo da de grata y me pongo mi gorra. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y te voy dando dejo, yo me llegué solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Así que suena cuando la vacío, vamos en el carro y te voy dando dejo, yo me llegué solito sin maqueo y las mujeres me están esperando en el parqueo. Yo lo joseo y lo gasto contigo sin parales, mami esta noche no sale mangado pedales, dile a tu marrio que el y yo no son mi juele, aquí tenemos la bolquina y runa en el sedimetales. Tú sabes que nosotros te mudamos, te prendamos, te operamos y el otro día lo joseamos. Nosotros pintamos americanos porque andamos con lo verde y la pende de 80 gram, le dilo. Cuidado para sin vender kilos, tienen que admitir lo que en esto tienen que dame hilo. Ya yo estoy harto de partilo, me lo gozo con tu nene y no tengo ni que invertilo. Oye, te soltó tú melo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo, pomposo, peligroso, lo joseo y contigo me lo gozo. Ay, 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 cuando ella me ve, no sabe ni qué hacer y se me pone de espalda como pa' que le ve. Ay, 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 cuando ella me ve, yo la hago enloquecer. Con el alfa, buloba me lo so y me dice que oye, tengo los bolsillos pomposos, ponte, 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 ponte de espalda. Que la perra negra que uno anda, el blanquito perla no se tranca, dame, quédame, dame un saco de banda. La leche, la miel, la grasa, la planta. Como yo te freno, te encanta, te prendo tu mesa y después tu banda. Ini, mini, si es de Philly, si tú quieres acción, ponte el bikini. Tú me tienes loco a mí con esa mini, yo aquí te echo un polvo como Houdini. You need the bow, what the bow. Vente pa' acá, que tú quieres pro pa' guayarte to'a y chimpas a to'a. Que lo que tú quieres es que te la mando'a, que te la mando'a. Ochale en la melozo, pomposo, peligroso. Lo que sea un bigotico melocoso. Dile a tu marido que no se ponga celoso. ¿Qué le pasas envidioso? Tengo los bolsillos gordos del colesterol. Ese brillo es natural, yo no uso amorol. Tú no le llegaste a mami que soy el mejor. Se fueron a poner las magas en el pican roll. Bájale dos que tú te las echando. Tú pares en mi Instagram siempre brechando. Yo paro campeando, lo mío chipeando. Tú sabes la planta de acá que yo ando. La seguridad lo quiero en fila. Porque llevo el patrón y no es tequila. Estoy repartiéndole un sobre en Manila, mami. Yo estoy open, ama hay que pedirla. Ochale la. Pomposo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo. Pomposo, peligroso. Los José de Huynh contigo me lo gozo. La mamá de 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 la mamá. La mamá de 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 la Y chúpame la tetera, cuando ella lo mueve toda la vaina se me altera, la grasa el piquete pasao de lo que era, te tocó otra vez me la llevo pa' mi tira. De ti me gusta to', viviendo la chapa mami, está to', el corito contigo a mi me ha cutao', la mujer de mi vida a la que yo he mamao'. Tu eres la mujer que mama ma, nunca me has pegado los dientes. Mamá Juana, mamá Dora, la traje lo cheque, es abusadora. Mamá Juana, mamá Dora, la traje lo cheque, es abusadora. Upti, tamo on the awesome movie. Juicy, pull up on your bitch in the two seat. Dale mami, she see the ice and she wanna party. Dale mami, she see the ice and she wanna party. She like, ay papi, ay papi. Ay papi, ay papi, ay. You see me, you stab me, ay. I see you, I chop it. Diablo, mami. Qué culazo. Dale conchu, bla, bla, bla. 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 Conchu, bla, 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 bla. Socorrico. Yo estoy solo, me quedé sin papá. Por eso quiero que me dé una mamá. Ahora estoy adelante, pero antes te va atrás. No te imaginas todo lo que me voy a buscar. Sube la manta, que esta vaina está ratatá. Duque ese cuero, que ese culo la voy a hinchar. Le quito los panties, la pongo a brincar. Conchu, bla, bla, bla. 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 Conchu, bla, 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 bla. Ya, 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 ya. Somos ricos. Ya, 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 ya. Yo me. Hey, el tonido en mi cuerpo. El alfa, el jefe, la planta, el animal, el criminal. Yo me. y, lo regalamos la mayoría de los bomberos. La momo, La momo, La momo, La momo, La mamo. Mamá Juana , Mamadora, la trague-loche, ¿eh? Es lamez mora. Growly. Mamá Juana , Mamadora, la trague-loche, ¿eh? Es 우sadora. DJ Julián